Hola, bienvenidos a Hablemos Más Simple con ASBAN. Mi nombre es César Ferreiro, gerente general de la Cámara de Compensación Electrónica. Ahora, los representantes de ASBAN responderemos las consultas que nos hagan llegar por nuestras redes sociales. Tenemos una pregunta que nos ha hecho llegar Sofía Cruz de Lima y nos dice lo siguiente. Todos los meses tendré que transferirle dinero a mi hermana que está estudiando en apoyas, pero somos de diferentes bancos. ¿Cómo puedo hacerle llegar el dinero? Acompáñenme a responderle la duda a Sofía. Si tu hermana necesita el dinero pero no cuenta con la misma entidad financiera, puedes hacer uso de las transferencias interbancarias. Este servicio tiene un costo que varía de entidad financiera a entidad financiera. Lo bueno de este servicio es que te da la facilidad de poder transferir dinero a cualquier banco o entidad financiera a nivel nacional. Ya no necesitarás llevar el efectivo, vas a poder hacerlo directamente desde tu cuenta a cualquier cuenta en el país. ¿Cuáles son los beneficios? El primero y el más importante de todos, vas a eliminar el riesgo del cargo en efectivo y lo más importante es que no tienes que perder tiempo en hacer largas colas y tampoco moverte de un lugar a otro con el tráfico tan pesado que tenemos aquí en Lima. ¿Cuáles serían los pasos que debería hacer Sofía y cualquiera de nosotros para hacer una transferencia interbancaria? Primero, el primero y lo más importante es que necesitas saber cuál es el CCI de destino. Si no lo tienes o no lo conoces, ingresa a www.transferenciasinterbancarias.pe y haz clic aquí. El segundo paso es decidir si necesitas hacer una transferencia interbancaria diferida o inmediata. La diferida te permite realizar o enviar dinero el mismo día siempre y cuando lo envíes antes de las 2 de la tarde. Ten especial cuidado si vas a enviar el dinero un día viernes o previo a un feriado largo, porque si no lo haces antes de las 2 de la tarde, el dinero va a llegar el día útil siguiente. La otra alternativa es enviar la transferencia inmediata. El tercer paso consiste en verificar con tu banco cuál es la tarifa que te cobrará por el servicio. Verificala antes de enviar y luego haz clic y el dinero llegará a su destino. Recuerda, Sofía, los puntos que tenemos que tener en cuenta. Son tres. Uno, conocer el CCI de la cuenta de destino. Dos, decidir si vas a hacer una transferencia inmediata o diferida. Y la tercera es verificar con tu banco cuál es la tarifa del servicio. Si tienen alguna duda, búscanos en nuestras siguientes redes sociales como Asbank y envíanos tu consulta. Comparte este video con tus contactos y así todos estaremos informados. Gracias por seguirnos con otro video de Hablemos Más Simple con Asbank. Hasta pronto.